Las instrucciones, como Guillén las explicara, cuatro entran. Los primeros dos que logran salir de la jaula salvan sus máscaras. Luego se levanta la jaula. Y ahí va muerte súbita, y caerá una máscara. Esto es Triple Mania 26. Quiero poner el caso de dos compañeros cuando esto esté iniciando, y reconocer el gran trabajo que ha hecho mi compañero Hugo Sabinovich en estar presente aquí en este día, y también mi compañero Arturo Rivera están presentes aquí en esta Triple Mania 26. De verdad ha sido un gusto en esta presentación, y qué manera de comenzar en esta contienda. Ya fueron golpeados tanto Pentagón, como L.A. Park, como el hijo del fantasma. Esto es lo que nos apasiona. Aquí nos convertimos todos en fans. Viene Luder, giro, lazo, conecta el Pentagón Junior. Muy buen lazo, y ahora el castigo con la patada con giro de la pan. Y este L.A. Park es un super pesado, un super heavyweight natural. Vaya que han sido pesadillas ahora, con el castigo con el slice bread, con ese impacto que ha dejado sobre la lona, con ese candado invertido, y cuidado porque el hijo del fantasma es el primero que se quiere escapar. Agua, agua. El hijo del fantasma, mucho cuidado, porque parece que lo que quiere es castigar a los tres, el fantasma con esa plancha, y qué caída. Pero tuvo que tomar una decisión, castigar a los tres rivales, o haber escapado de la jaula y proteger su máscara. Lo que sí es que cumplió con el objetivo de castigar a sus rivales. Patada a la cabeza de Pentagón Junior. Casi una patada de knock-out. ¡Y le quiere rasgar! ¡Lo ha hecho! Qué impacto el que le han dado sobre la cabeza. Y creo que lo que quiere hacer es terminar así. Ya está con sangre en la frente, Pentagón Junior. Habíamos anunciado una cobertura de 18 horas. En las 12 y 17. ¡Oh! ¡Atangara! También sillazo a la cabeza. Golpearon con el bote al hijo del fantasma. Y golpean con esa silla en la cabeza de Psycho Clown. Qué evento estelar y cómo ha iniciado. Y ahora el APAR se lanza con todo para golpear con una de las orillas y tratar de hacer una herida en la frente de Psycho Clown. Está... Pentagón Junior está también ya lastimado. Y ahora creo que LA4 quiere hacer lo mismo con Psycho Clown. Sillazo a la cabeza que le están dejando a Psycho. Dice que quiere callar a los criticones. Y ha venido a vencer. Él es LA4. Y ahora se ve frente a frente en contra del hijo del fantasma. El empujón que le están dando. Y me parece que puede romperse una alianza. Sillazo a la cabeza. Otro impacto que le están dando el regreso de Pentagón. Y el regreso también de Psycho Clown. Sillazo que le están dando a LA4. Pentagón Junior se crece. Bañado en sangre, Psycho Clown también prepara mesa. La fiereza del luchador se conoce en los momentos más oscuros. Cuando tiene que pasar esos valles de amargura. Y aquí está la prueba máxima. Otra vez el impacto con ese bote sobre la cabeza para Elia Park. Y cuidado porque ya está colocado. Pentagón Junior ya lo tiene listo. Y puede lastimar, pero Elia Park ya quiere escaparse. ¡Peligro! ¡Peligro! Sobre la silla, pero el cuerpo de Psycho Clown rompió la mesa en dos. Hay sangre corriendo hasta por la mano del hijo del fantasma. Esto es una locura. Fue en la batalla y charolazo a la cabeza. Y también charolazo para Pentagón. Qué impacto el que le han dado. Y ahora ha tratado de escaparse. Parece que se va Psycho Clown. Parece que se escapa. Se está yendo por encima de la jaula. Y va a perseguirlo, Pentagón. Va a perseguirlo, Pentagón Junior para regresarlo. ¡Allá arriba! ¡Pentagón Junior y Psycho Clown! Han quedado... ¡Oh! ¡Hacó una bola de fuego! ¡Y le ha hecho perder el control! ¡Una bola de fuego! ¡Y levanta el brazo, Pentagón Junior! ¡Y es el primero que se está escapando! ¡Es el primero que se va con ese último recurso! ¡No sé de dónde lo sacó Pentagón! ¡Una bola de fuego que le abre la puerta a proteger su destino enmascarado! Luego los dos que quedan se levantan a la jaula y van a muerte súbita. ¡Es oficial! ¡Pentagón! ¡Pentagón Junior ha salvado su máscara! ¡Y ya también se quiere ir a Leapark! ¡Comienza a escalar! ¡Pero lo van a detener tanto el Hijo del Fantasma como Psycho Clown! ¡Machetazo al pecho y entre los dos vienen a castigar a Psycho Clown! ¡Lo van a llevar sobre la esquina y para allá va el Hijo del Fantasma! ¡Pero también se va de largo! ¡Cuidado porque el Hijo del Fantasma parece que se estaba escapando! ¡Buena patada para recibir al Fantasma! ¡Bloquea e impacta! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Powerslap con giro! ¡Lo mandó contra la lona! ¡Psycho Clown se crece! ¡Y parece que Psycho se va! ¡Parece que Psycho Clown se escapa! ¡Se estaba resbalando! ¡Psycho Clown se está escapando de la jaula! ¡Puede escaparse ya! ¡Pues nos quedamos Hugo! ¡Con un duelo mano a mano! ¡Máscara contra máscara! ¡El Hijo del Fantasma! ¡En contra de Leopard! ¡Una vez que toque el piso será oficial! ¡Es oficial! ¡Así es como están elevando la jaula! ¡Psycho Clown está salvando la máscara! ¡El brazo de plata su padre está presente! ¡Y se va a celebrar! ¡Ya había salvado Pentagon Jr. ¡Nos quedamos con duelo mano a mano! ¡Nos quedamos con un duelo máscara contra máscara! ¡El Hijo del Fantasma! ¡Ante Leopard! ¡En contra de Leopard! ¡Y para allá va la patada por parte del Hijo del Fantasma! ¡Qué impacto es que le está dando sobre la cabeza! ¡Cuidado! ¡Porque está anunciando el tope! ¡Para allá va la flecha del Hijo del Fantasma! ¡Listo para lanzarse! ¡Impresionante! ¡Eso es un tope! ¡Eso es un tope! Un señor tope. Qué impacto para llevarlo sobre la barrera de protección. Los gritos de L.A. Park y va de regreso. Pues ya lo regresa también el Hijo del Fantasma. Esta es una contienda mano a mano. A una caída, no hay límite de tiempo. Y ahora, Hijo del Fantasma va a destrozar la máscara del legendario rudo controversial L.A. Park. Pues bueno, y entre los dos, entre el Hijo del Tirante, ¿Y qué es esto? Esto era ya una descalificación, Hugo. Como un auténtico rudo, como el lobo solitario que es. Ahí está el rudo de rudos con esa patada sobre la espalda para L.A. Park. ¿Será que el árbitro le va a costar, y ahí está mirando, Fantasma, ¿le va a costar la máscara al rudo L.A. Park? Se ha crecido, se ha crecido, Hijo del Fantasma. ¡Póker de ases! Dos salvaron su incógnita. ¡Pentagón Jr., Hijo del Fantasma y L.A. Park! Pues ya lo mandó sobre las primeras filas, y de paso, también salió volando la máscara de L.A. Park. ¡Wow! La gente me escribía y me decía, Huguito, que no vaya a ser que el árbitro sea el que cueste la máscara a un luchador. Pues ya está sangrando L.A. Park, y ya está retirando ahí de la mesa de nuestros compañeros. Pues ya salieron volando los monitores. Ahí lo está dejando con esta mesa, y ahí el impacto que va sobre el pecho. Y cuidado, porque algo quiere hacer el Hijo del Fantasma, y no le está permitiendo que se quita el Hijo del Tirante, su gol. ¡Mira esto! ¡Le está conectando golpes él también! ¡Cuidado, porque para allá va el Hijo del Fantasma! ¡Mutal! ¡Una plancha! ¡Descomudar plancha desde arriba! Sigue con esos impactos, buena la patada que le está dando en el pecho. Está en problemas, L.A. Park. A punto de ser ese mascarado. ¡Oh! ¡Qué potencia con ese lazo al cuello! ¡Dos y por poquito! La cuenta rapidísima nuevamente del Hijo del Tirantes. ¡Se quedó a nada! ¡Se quedó el conteo solamente en dos! ¡Esta es la mirada del exadrilátero! ¡Este es el evento estelar que ha quedado máscara contra máscara el Hijo del Fantasma ante L.A. Park! ¡Puede ser la más grande noche para el Hijo del Fantasma! ¡Falle el lazo! ¡Viene Leigh Park! ¡Tremenda patada! ¡Viene! ¡Busca la distancia! ¡Y ahí está! ¡Oh! ¡Tope! ¡Un peso completo natural! ¡Cruzó dos aires! ¡No lo pensó dos veces, Leigh Park! ¡Bañado en sangre! ¡Sin lugar a dudas, todavía lastimado de la plancha! ¡De la super plancha sobre la mesa! La mirada del Hijo del Fantasma, sorprendido después de ese impacto, pero en la par ya ha perdido mucha sangre. ¡Fuá! ¡Fuá! Sobre el pecho, buena la respuesta, cabezazo que está respondiendo el Hijo del Fantasma! ¡Duelo a muerte súbita! Uno de los dos se va de Triple Manía 26 sin su máscara en la cultura mexicana. Para el luchador la máscara es su vida. ¡Y cómo se divide el público en esta Triple Manía! ¡Viene ahora! ¿Cómo es el refrán ese que dice? ¡Ojo por ojo! ¡Wow! ¡Y diente por diente, Hugo! ¡Ya le desn... ¡Oh! ¡Ya golpearon al Hijo del Tirantes! ¡A Leigh Park! ¡Poco le importa! ¡Ya golpeó también al referí! ¡A un árbitro que se convirtió en su enemigo! ¡Y ya agarró uno de los monitores! ¡Y ya lo trae de vuelta! ¡Y cuidado porque ahí lo tiene! ¡Leigh Park que se... ¡Oh! ¡Con la parte de la pantalla! ¡Se la estrelló en la mera torre! ¡Qué gritos en apoyo a Leigh Park! ¡Hemos pasado de las 12 y 31 hora de México! ¡Y nos están dando el regalo más grande, Hijo del Fantasma! ¡Y Leigh Park! ¡Un duelo por el honor! ¡Por el orgullo! ¡De sus máscaras! ¡De su honor! ¡De su tradición! ¡Vienes! ¡Lo manda a comerse como cuatro filas! ¡Lo mandaron a volar al Hijo del Fantasma! ¡Y ya está tomando lo que se encuentra en el camino! ¡Cualquiera de las sillas! ¡Y el Hijo del Fantasma no sabe lo que le viene por la espalda! ¡Para tratar de hacer la herida más grande! ¡Cómo abrió! ¡La herida que tenía en la mano! ¡El contacto después de darle con la pantalla! ¡Ya lo traen de regreso al Hijo del Fantasma! ¡Que no está pasando ni por mucho su mejor momento! ¡Allí está en la patada la cabeza! ¡Como que se ha fortalecido Leigh Park! ¡La furia de dos hombres! ¡Qué impacto es que le están dando! ¡Y va de regreso el Hijo del Fantasma! ¡Esto es Triple Manía 26! ¡El honor está en juego! ¡Es bóker de ases! ¡Una máscara caerá! ¡Dímelo Guillén! ¡Pues ahí está levantado Leigh Park! ¡Está pidiendo que se levante el Hijo del Fantasma! ¡Para que sigan con esta auténtica guerra que han tenido! ¡Ha logrado recuperarse! ¡Está frente a frente en esta panorámica que tenemos en Triple Manía 26, Hugo! ¡Suelta Hijo del Fantasma! ¡Suelta Leigh Park! ¡Una patada de frente! ¡Viene Leigh Park con patada! ¡Yo te doy! ¡Tú me la espaya Hijo del Fantasma! ¡Conecta Leigh Park! ¡Otro más! ¡Dale que no soy yo! ¡Paya Leigh Park! ¡Conecta! ¡Machentazo Hijo del Fantasma! ¡Otro impacto fuerte! ¡Dejando en la esquina a Leigh Park! ¡Esto es lo que cuesta! ¡Es tratar de defender a la incógnita con el lazo del cuello! ¡Ya lo tiene sobre la esquina! ¡Iba de costado a costado! ¡Todo! ¡De seguimiento! ¡Madrugó a Leigh Park! ¡Lo arrastra! ¡Lo arrastra! ¡Lo tiene listo! ¡La cuenta más! ¡Y por poquito! ¡Señalaba que esto ya se había terminado! ¡Una Triple Manía 26 histórica! ¡A la carga Hijo del Fantasma! ¡Falla! ¡Intercepta! ¡Gira en contra la lona de poder! ¡Qué impacto el que se ha llevado! ¡Y ya lo tiene la cobertura! ¡El conteo del Hijo del Tirante! ¡El conteo en dos! ¡La cuenta más larga! ¡Si hubiera sido el Hijo del Fantasma! ¡La historia cambia! ¡Se quedó el conteo en dos! ¡Viene hacia atrás! ¡Viene en giro! ¡Lo conecta! ¡Cuidado! ¡Lo tienen un candado apretado! ¡Lo levanta! ¡Se lo lleva hacia atrás! ¡Destroza cara! ¡La cuenta de nunca ahora! ¡Dos! 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 ¡La forma en la que logró invertir el castigo! ¡Para llevarlo sobre la lona! ¡Están definiendo lo más importante de sus carreras! ¡Wow! ¡Están definiendo la máscara en esta triple manía! ¡Levantando así a L a par! ¡Pero este poniendo mucha resistencia! ¡Y responde con ese derechazo sobre el pecho! ¡Golpes! ¡Marronazos! ¡Intercepta el álbito! ¡Y el impacto para dejarlo en la lona! ¡Aprovechando todo lo que hace el Hijo del Tirante! ¡Ahí está el Hijo del Fantasma! ¡Ahí está el rostro de L a par que alcanzamos a ver! ¡A las costillas el impacto! ¡De Hijo del Fantasma! ¡Esto ya es para terminar con la resistencia física de tu rival! ¡Pero es la máscara! ¡Es lo máximo! ¡Es el orgullo! ¡No, no, no! ¡¿Qué es esto?! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Se equivocó! ¡Y el golpe va para el Hijo del Tirante! ¡Y el golpe va también! ¡Y otra vez L a par que hacia afuera! ¡Listo para lanzarse! ¡Túpe! ¡Sobre los dos! ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! La manera de arriesgarlo todo en ese tope para caer con el impacto no solamente sobre el Hijo del Tirante, sino que también el impacto sobre su rival, el impacto sobre el Hijo del Fantasma, y de manera sorprendente es el primero que se ha levantado y ha ingresado el encordado. Ahora hay otro problema. No hay árbitro para la lucha. ¡No tenemos referee dentro de esta batalla! ¡Ha quedado fuera de combate! ¡Elia Park está de regreso! ¡Lo mismo que el Hijo del Fantasma! ¡Se enciende la gallera de nuevo! ¡Oh! ¡Le dejó la máscara en la mano! ¡Quieres que descalifiquen a L a par! Pero no sé si es la mejor decisión que ha tenido el Hijo del Fantasma. Trató de arriesgarlo todo. Y ahora también está haciendo lo mismo. ¡Está haciendo lo mismo! ¿Y ahora? ¿Qué es lo que va a hacer el Hijo del Tirante? ¡Le está pidiendo que se levanten a los dos luchadores! ¡Tendrán los dos! Creo que es la primera vez que aplaudo algo que ha hecho el Hijo del... Bueno, el Hijo del Tirante. ¡Le pide que levante a los dos luchadores! ¡Que sigan dentro de esta batalla! ¡Que sigan con el enfrentamiento mano a mano! ¡Derechazo que está dando L a par para dejar en la esquina! ¡Al Hijo del Fantasma y otro golpe más! Bueno, volvió a detener ahí a L a par que ya lo empuja. ¡Lo envía hacia el otro lado! ¡Constante las intervenciones! ¡Oh! ¡Solo esto faltaba! ¡Ahí el golpe que le está dando a la espalda! ¡El codazo y la plancha va sobre el Hijo del Tirante! ¡Le conecta al Hijo del Tirante! ¡LA Park! ¡Ese fue un foul! ¡Foul clarísimo, Hugo! ¡Foul clarísimo el que le han dado a LA Park! ¡Le dice para que cuente la victoria parece ser segura para Hijo del Fantasma con ese foul! ¡Viene la cuenta! ¡Uno, dos, y por poquito! ¡Se levantó! ¡L a par cuando parecía que tenía el peor panorama! ¡Y culpa, Hijo del Fantasma, a Hijo del Tirante, por no contar los tres segundos! ¡Oh, ya castigó al Hijo del Tirante! ¡Y por allá va! ¡Oh! ¡Lanza! ¡Lanza de LA Park! ¡Lo partieron en dos al Hijo del Fantasma! ¡Ya lo tiene la cobertura con esto! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Suscríbete al canal!